...Blanca, Gino Pesaresi, vamos con la cuenta regresiva, 3, 2, 1, ¡Va! Ahí están los dos. Se inicia la prueba. Patricio Paroli y Gino Pesaresi. En el puente colgante. Gino Pesaresi, un fuertísimo candidato a mejor de veo en la temporada, Matías. Muy, muy fuerte candidato y Patricio ya es una costumbre tenerlo candidatiando. Están igualitos. Muy parejos. Patricio Parodi y Gino Pesaresi. Parejitos. Vale, boca de la tuerca y la campana. La tuercota. Igualitos. ¡Qué bárbaro! Muy parejos. Muy parejos los dos. Patricio Parodi y Gino Pesaresi. Hay una ligera ventaja para Pesaresi. La cobra blanca intenta llegar a la cúspide. Pero nada se ha dicho hasta el final, ahí viene Patricio. Reacciona Patricio Parodi y Gino Pesaresi. ¡Sí! Junto para las obras que hoy día dicen no tendremos sentenciados. Hoy día, hoy día habrán cuatro sentenciados y hay uno que se llama Sebastián Lizarzaburu y es León. Mañana dos eliminados. Así es. Se enfrenta la negrita más linda de la televisión peruana contra The Queen, Natalie Birdy. Quedaron listas. Tres, dos...